Bueno, vamos bajando por los manzanos. Cuadra Daniel Santos. Aquí venía Daniel Santos, con Don Arturo, el Barbie, con todo el combo, antiguos futbolistas y rumberos, acá en Sinovén. Y vamos para la casa del Barbie Ortiz, ícono del fútbol en Colombia, el mejor número 10 de este país en la selección Colombia.